Directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, confitrión, Gabriel Nieves, Porta Latín. Saludos y bienvenidos a otro episodio más del Penthouse de GW5, este que les habla es Gabriel Nieves. Ya saben a lo que voy, ¿verdad? Dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete, es bien importante que te suscribas. Ya estamos ya a ley de llegar a nuestra nueva meta, ya estamos bien cerquita, así que si estás llegando hoy, suscríbete y disfruta de todo lo que hacemos aquí en GW5 Network. Si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, puedes escribirnos a info.gw5.com o llamar al 787-221-9530. Recuerda, cuando llames o escribas, di para qué es el motivo de la llamada o de lo que estás solicitando, si es para alquilar el estudio o es para auspiciar alguno de los podcasts. No me llames y me dejes el número y no me digas más nada. Así que eso nos ayuda, ¿verdad?, a canalizar para dónde vamos, porque si no me dices para qué es lo que necesitas, pues no podemos ayudarte. Como ustedes saben, vamos a arrancar hoy leyendo los periódicos del país para ver cómo arranca nuestra semana y con qué nos encontramos, ¿verdad? Arrancamos con el periódico Metro, que nos dice aquí, preocupa cambio del pleito de educación especial. Voces del Comité Timón de Madres y Padres del Pleito de Clases del Departamento de Educación plantean que con este cambio de juez y administración de gobierno se atrasan los procesos. Lo que está sucediendo con esto es que cada vez que están adelantando, cambian a alguien del personal, ya sea al juez o a cualquier persona que esté tomando decisiones, y echan para atrás. La educación en este país es sumamente importante, educación especial más aún, y si entonces la vamos a atrasar nosotros mismos con cambios de personal y jueves es que están primero bregando con la situación y después no, pues hasta dónde vamos, tú sabes. Bueno, arrancamos también acá con el vocero. El vocero dice a rendir cuentas ante casas acreditadoras. Funcionados del gobierno se presentarán ante ejecutivos de Standard & Poor's, Moody's & Fish, para detallar los ajustes alcanzados y abrir camino al mercado municipal de bonos. Irá a Filipinas tras la segunda corona para Puerto Rico en Miss Earth, que no me sé el nombre de ella, creo que se llama a Bianca Miranda, así que nos va a estar representando por allá. Usted sabe que de deportes no hablo porque no sé absolutamente nada, pero los apoyamos siempre. Primera hora, primera hora, ellas son un motivo, son mi vida esperanza, y luego de la muerte de su esposa, Cristopher Torres Montalvo comparte cómo logra echar hacia adelante a sus triguizas Andrea, Diana y Emily. Ustedes saben de ese caso, ella falleció y él se quedó con tres muchachitas para echar para adelante, le deseamos lo mejor a ese caballero, ¿verdad? No es fácil criar, y más cuando son tres de cantazo. Y el nuevo día, el nuevo día, alarmante abuso de sustancias entre adultos mayores, este grupo poblacional acude cada vez a las drogas para calmar dolores crónicos, automadicar la depresión por la soledad o por no haber tratado su adicción desde la juventud. Ustedes saben que, ah, espérate, voy a hablar también de esto, Rita Moreno, la actriz puertorriqueña, es homenejada por el Museo de la Academia de Hollywood. Esas son las portadas de nuestros periódicos de hoy. Vamos entonces a arrancar, y no a darle mucha espera a esto, a arrancar con nuestro primer invitado. Él es un conferenciante, va a estar dando una conferencia para emprendedores, para empresarios, y a mí me llamó mucho la atención del nombre, porque el nombre de la conferencia se llama Ojalá y Fracases. En algún momento alguien te ha deseado eso, pues eres una buena persona, pero aquí nos vamos a estar sentando a dialogar un rato con el caballero, y le damos la bienvenida al Penthouse a Alex Lanauce. Saludos y bienvenido aquí al Penthouse. Alex, a mí me llamó mucho la atención el tema de esta conferencia, ¿verdad? Yo creo que en algún momento alguien con mucho amor hacia uno le ha dicho Ojalá y Fracases. Pero háblame más de lo que realmente significa esta conferencia, ¿no? Y no creo que es la primera. Tú has dado varias con ese mismo tema. Sí, hemos dado varias con el tema Ojalá y Fracases. De hecho, crea ese mismo impacto en todas las personas que lo escuchan. El primer impacto es una conferencia empresarial y se llama Ojalá y Fracases. Y le damos un cambio, porque la gente siempre ha visto el fracaso como algo malo. Y lo que la gente no entiende es que nadie aprende del éxito. La gente solamente aprende de su fracaso. Todo el que usted ve exitoso hoy fue porque fracasó ayer. Entonces, nosotros estamos en una cultura que lo que hacemos es esconder lo que nos hizo grandes. Entonces, la gente expone su éxito y si no tiene éxito lo aparenta. Entonces, si nosotros nos sintiéramos más cómodos, hablando de nuestro fracaso, que de nuestro éxito, la gente aprendería más. Por ejemplo, cuando tú escuchas a una persona que siempre está hablando de sus éxitos todo el tiempo, la gente lo mira como que inalcanzable. Ahora, cuando tú muestras las caídas, los errores, las malas decisiones, la gente automáticamente se conecta contigo. Y dice, wow, es verdad, yo pasé por ahí, a mí me pasó. Y te sientes identificado y dices, espérate un momento, si esta persona fracasó, cometió esa mala decisión, cometió ese error y lo logró, pues significa que no es diferente a mí. Entonces, si nosotros tenemos un conflicto, porque en la cultura en la que vivimos, en la cultura caribeña, nosotros compramos cosas con dinero que no tenemos, para aparentar a la gente que no le importamos. Y se vuelve conflictivo, porque entonces nos volvemos personas usurpando personalidades. Déjame, tú por ejemplo, tú tienes una conversación con alguien. Y en la mayoría de las conversaciones, lo primero que sale es, yo he alcanzado esto. Y si escuchas a alguien que dijo, yo he logrado, no, pero yo he logrado esto. Sí, es como una competencia de momento. Empieza una competencia. Y yo nunca he visto, muy pocas veces, de gente que empezó a hablar de su fracaso. Y dice, yo hice... Pues mira, si había algo a mí que me gustaba mucho de los pocas era, número uno, que los pocas yo siempre he dicho que comienzan con la pobreza. Porque el pocas nace de una necesidad de personas de ser escuchadas y no tener el medio, porque no tienen manera de llegar a la televisión, a la radio. Hoy en día el pocas ha evolucionado, ¿sabes? Esto en otro momento era un pocas que tú y yo estuviéramos hablando totalmente en audio. Le hemos dado, ¿verdad? Este aspecto visual. Pero yo creo que la gente que escucha pocas ya está bien acostumbrada, por lo menos cuando yo empecé haciendo pocas, a que conocieran el fracaso. A que conocieran que uno arranca de que, mira, yo pasé por esto. Era un medio... Siempre ha sido un medio bien transparente. ¿Sabes por qué te estoy trayendo esto? Yo tengo un podcast que se llama Lando 24 Friends. Y yo siempre, cuando hablo con mis invitados, hablamos de la cantidad de no que tuvimos antes del sí. Y yo creo que cuando tú tienes muchos no, celebras ese sí con mayor... Lo agarras mejor, lo abrazas. Porque de los fracasos se aprenden. Yo pienso que eso es lo que tú más o menos quieres decirnos aquí, ¿no? Que es una cuestión de que... A ver, no está mal decir que fracasaste. ¿Sabes? Yo creo que lo que va de la mano con el fracaso es que te levantaste, ¿sabes? Porque no es que continúas fracasado. Es que pasaste una etapa, aprendiste cuáles fueron los errores ahí, ajustaste y echaste para adelante. En mi caso, voy a hablar en mi caso, yo cada vez que he tenido un cambio hacia un éxito mayor, el país estaba pasando por situaciones más malas todavía. Yo tuve dos momentos de pivote, María y la pandemia. Referiéndome al estudio, yo llevo 30 años haciendo lo que hago, ¿verdad? Filmaciones, ediciones. Pero lo que era el estudio, pivotalmente brincó a un nuevo step cuando el país estaba pasando la mal. Cuando la gente pensaba que las cosas... Uno iba a fracasar, que no sabías qué ibas a hacer. Y yo creo que a veces la misma vida, con la cuestión del fracaso, lo que hace es que nos da como un pequeño jalón para que no te sientas cómodo. Y yo le digo que es para que te diviertas, ¿sabes? Para que la vida te diga, ok, hay que enfocarnos para tener un puto de foco para seguir logrando. ¿Estoy más o menos en la vuelta de lo que vas a estar trabajando en esta conferencia? Definitivamente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero comenzar a hacer un podcast. Y yo vengo y me... Gaby, necesito una reunión contigo. Y yo te digo, ¿qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Automáticamente toda la información que me vas a dar nació de tu fracaso. Correcto. Vas a empezar a decirme, no hagas esto. ¿Por qué me vas a decir que no lo hagas? Porque tú lo hiciste y te salió mal. Por eso es que cuando tú vas, por ejemplo, tú vas a una academia a aprender a recortar. ¿Por qué la primera vez que vas a recortar, la persona que tú llevas no le cobras? Porque lo que vienen son malos recortes ahí. Y es de gratis, no después que es ahí. Y no importa. Si cualquier cosa que tú hagas, que aprendas, y vas a llevar el modelo por primera vez, no le cobras. ¿Por qué? Porque tienes algo seguro. Y es que no te va a salir bien. Vas a fracasar. Porque cuando tú haces algo por primera vez, lo que tienes seguro es que no te va a salir bien. Ahora lo sigues intentando. Porque dijiste algo, hay una gran diferencia entre fracasar y ser fracasado. Hay una gran diferencia. Fracasado es el que dejó de intentar. Correcto. Fracaso es fracasé, pero nunca me detuve. Y ahí se alcanza el éxito. Entonces, el éxito no es otra cosa que persona que fue de fracaso en fracaso, pero nunca se rindió. Entonces, cuando tú miras, vas a la barbería y, no, yo te quedo de modelo. Le digo, tengo que practicar. Y la persona está como cordero. Y le digo, está bien, practica conmigo. Te va a salir mal. ¿Ves? Pero qué pasa. Pero si mientras te vayas saliendo mal y vayas fracasando en los recortes y lo sigas haciendo, lo vas a seguir haciendo mejor. Por ejemplo, hoy en la excelencia, por ejemplo, yo entré a este estudio y cuando empiezo a ver el estudio y todo lo que hago, y digo, esto no nació de un día para otro. No. Esto significa que hubo muchos años de trabajo, pero muchos años de tropiezos, malas decisiones, fracasos. Y es lo que te hizo hoy trabajar con la excelencia que trabaja. No he conocido un solo empresario. No he conocido a uno. No he conocido a un millonario. No he conocido a una persona exitosa que no se siente conmigo y no haya fracasado de camino al éxito. No he conocido a nadie. Es verdad. Es verdad. Es la única manera de, y otra cosa, ¿sabes? Cuando fracasas y te levantas, es como, hermano, es como si te yompearan. O sea, como que hay gente que a veces, ¿verdad? Se quejan. A la gente le encanta quejarse. Yo he pasado. No pasa por eso. Yo creo que es ser humano la cuestión de quejarse, ¿verdad? Y yo he entrado aquí, me quejo y qué sé yo. Y entonces, más o menos la línea que dijiste ahorita cuando entraste al estudio, yo me he sentado y digo, espérate, espérate, espérate. Hace tantos años atrás, yo arranqué en el primer estudio que estoy allá y yo soñaba con coger el pedazo que tenía al lado mío. Hoy en día tengo ese pedazo y otro más. ¿Sabes? Es que, ¿por qué me estoy quejando? ¿Sabes? Si en un momento dado, lo que vi como me encantaría o podría ser, hoy en día es realidad. Y yo creo que a veces uno no se detiene a apreciar lo que ha logrado y te vas para la queja de que, ah, no me pasa esto, no logro esto, no logro esto. Y yo me gusta pensar que tengo mis momentos de reflexión en que digo, no te quedes, hermano, ¿sabes? Has llegado lejos tú solo, no hay estas famosas palas que te ayudan o estos cantazos financieros, sino que es a pulmón. Es a pulmón. Yo creo que cuando es así, los fracasos te los disfrutas porque es un proceso. El fracaso yo siempre lo he visto como un proceso, como un proceso a llegar a un fin, ¿no? Que te tardes, uno se desespera y quiere que llegue mañana. Pero, hermano, ¿no? Yo creo que es cuestión de no quitarse. Yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta de mi persona es que no me quito. Y yo creo que eso es un punto bastante clave, ¿no? Para mí, por ejemplo, la gente hace de sus éxitos trofeos. Yo he hecho de mis fracasos mis trofeos. Por eso me siento más cómodo hablar de mis fracasos que hablar de mis éxitos. Porque es que el éxito no enseña nada. El fracaso sí. ¿Sabes? Mira esto. Yo siempre... Yo amo la lectura. Y siempre miro personas, empresarios, emprendedores. Y, por ejemplo, el fundador de Apple. Este hombre fracasó tantas veces. Y diciendo que su compañía sería la más grande del mundo. Pero en el momento que él lo está diciendo, él no lo está viendo. Físicamente, no. Está muy lejos de lo que él está diciendo. Pero en la dimensión de su imaginación, él lo veía. Él veía a su compañía de Apple la más grande del mundo. Igual que el de Amazon. Entonces, cuando tú comienzas a mirar su historia, la gente hoy, la gente hoy quiere vida de microondas. Yo meto algo y en minutos voy a alcanzar el éxito. En minutos voy a alcanzar lo que yo voy a lograr. No. Todo en la vida tiene un proceso. Y tú no puedes odiar el fracaso en el proceso del éxito. Es que no es... Pregúntale a quien tú quieras. Michael Jordan, en un momento dado, habló de las miles de veces que tiró el balón y nunca lo encestó. Todos los que han logrado grandes cosas tuvieron que caminar junto con el fracaso. Sin darnos cuenta por qué escondo el fracaso si ese me hizo sabio. La gente que administra correctamente, la gente que hoy administra correctamente el dinero es porque ayer lo administró mal. Porque lo perdió. Por eso es que una persona cuando tiene dinero y no sabe administración, tiene mucho dinero, lo dispafarra. Compro lo que sea. Cuando no lo tiene, comienza a pensar en el momento que lo tuviste y no administrate correctamente. Entonces, ese momento de no administrar correctamente ¿qué trajo a tu vida? Sabiduría. Comenzó a decir, espérate, yo no puedo cometer este mismo error. Yo tuve dinero, por eso, yo por ejemplo, miro a él, hay muchas personas que no le gusta, pero a mí me fascina la historia de Donald Trump. Este hombre se fue a la quiebra tres veces. Tres veces. Y él decía, es que el dinero no está en mi bolsillo, el dinero no está en mi mente. Entonces, la quiebra que vivió, la bancarrota que vivió nunca fue su final. Simplemente fue la plataforma por un principio más grande. Entonces, cuando la gente entiende mi fracaso, ¿quién dijo que es un final? La gente. Porque todo lo que nos rodea nos dice, muestra un éxito y si no lo tiene, aparenta uno. Sí, eso es un gran problema. Pero si una generación se levantara diciendo, yo me siento orgulloso de mi fracaso. Déjame hablarte del momento de mi bancarrota, de mi divorcio, de mi problema financiero, de mi conflicto en la familia, de mi problema emocional. Si la gente dijera, ¿sabes qué? Oíste, ¿por qué una persona tiene poder en hablarle a otra persona de transformación o cambios de su vida? Porque tú solamente puedes tener poder en algo que tú superaste. Cierto. Por eso es que tú no eres el fracaso que vives, tú eres el fracaso que superas. Entonces, la gente, no, tú no eres tu fracaso. Tú te convertiste en lo que tú superaste. O sea, yo superé el problema familiar, yo superé el problema financiero, yo superé la crisis que viví. Y eso te produjo sabiduría. Eso te hizo más fuerte, te hizo resiliente, te dijo, no me voy a rendir. Tú mismo dijiste, pandemia, María, ¿quién sobrevivía a eso? Cierto, cierto. Otra cosa también, las redes sociales vemos este éxito medio montado muchas veces y la gente que hoy en día está top en redes sociales, la gente piensa que fue ayer que empezaron y la gran mayoría tienen sobre 10 años intentándolo. Voy a poner un ejemplo, gente lleva más de 10 años haciendo esto y entonces la gente lo ve como que ah, esto fue ayer que le salió, no, por lo que te decía del podcast, a mí mismo lo que me gusta del podcast es que tú vas acompañando el progreso y el éxito de esa persona y si de momento se quitó, pues mira, como tú dijiste, debe de seguir con el fracaso y convertirlo en éxito, pues es un fracasado, o sea, se quitó, no voy más, pero ahí vemos gente que empezaron, pues sigo cogiendo el ejemplo para no cogerme a mí de ejemplo para nada ya otra vez, este, Chente empezó haciendo podcast en donde se podía, de ahí alquiló un estudio, de ahí terminó teniendo el estudio que tiene hoy en día y para mí eso como persona que lo sigue es como que te sientes parte de ese éxito, te sientes como que qué bueno que le pasó, qué bueno que hoy en día está bien, que tiene una familia, tiene casa, sabe que uno agradece ver ese proceso, por eso es que coge el ejemplo de los podcast porque está ahí, es bien fácil de verlo, o sea, no tienes que esperar a que alguien te lo cuente, qué podemos esperarse, ojalá y fracasen, va a estar en, las fechas son 2 de noviembre, 2 de noviembre, está en pantalla, ahí está el nuevo, el nuevo ferial en Ponce, y tienes a Daniela, sí, Daniela va a estar con nosotros como invitada especial, tremenda, ¿cuál es la dinámica en la que entra Daniela? Ella va a estar dando una conferencia, ella va a estar como speaker, ok, ok, entonces estamos, estamos esperando aquí, sabe que de este, mira, a veces tú mismo dijiste, a veces un poquito complicado hablar cuando es de uno mismo, sí, este, pero yo he estado en cientos de conferencias, amo aprender, soy un eterno aprendiz, amo la lectura, amo el crecimiento personal, y he estado en muchísimas conferencias, y yo tengo algo, y es que cuando yo comienzo a hacer, cuando comienzo un proyecto, yo no quiero que se parezca nada, ni a nadie, ok, y que sea diferente, si no, mejor no lo hago, y no he visto una conferencia, y repito, es un poco complicado, y no es porque seamos nosotros, no he visto una conferencia como esta, esta conferencia está llena de dinámicas, llega un punto de la conferencia que no importa cuán duro tú seas, te quiebra, hay una dinámica específica en medio de la conferencia que lleva a la persona a encontrarse ella misma, y en medio de esa conferencia, bueno, yo he visto a la gente más dura, yo nunca lloro, quebraba la conferencia, hasta ese día, hasta ese día, y después, yo no lloraba, mira, hubo uno, que el compañero, son empresarios, una compañía bien exitosa, y él dice, este, me dijo, llevo 17 años trabajando con él, me dijo, ni cuando su abuela, que era la que lo crió, murió, lo vi llorar, me dijo, yo no puedo creer como en esta conferencia este hombre está llorando y no para de llorar, porque la conferencia no tiene, no es algo motivacional, no viene a, no, no, viene a que tú te encuentres contigo mismo, a que no obvies ni rechaces lo que nos ha hecho grande, a enfrentarnos directamente, mira, Gaby, disculpa que te tome este, no, no, este es tu momento, vamos a hablar ahora, ¿cuántas veces tú hiciste un, un podcast, donde de la cámara para acá era excelente, pero de la cámara para allá era un desastre? Uh, te puedo hacer 20 cuentos de eso, te puedo hacer 20 cuentos, yo no sabía, no, la gente estaba viendo de la cámara para acá, pero de la cámara para allá, un revolú aquí, algo guindando por allá, a esto, o sea, en el otro estudio había que, parecía que tenías parkour para poder llegar a donde íbamos a grabar, o sea, no cabíamos, no cabíamos, entonces, ¿qué ocurre? Tú estabas tratando de llegar a tu sueño, al proyecto que has creído, y estabas rodeado de un montón de cosas que parecían que faltaban, todavía me falta hacer esto, todavía me falta poner esta luz, quiero una cámara mejor, y teniendo, pero no te detuviste, no te detuviste, y esto es lo que, y esto es lo que esta conferencia viene a traer, es que no importa cuántos fracasos esté a tu alrededor, por eso es que esa conferencia dice, ojalá y fracase, yo no quiero que tengas éxito, porque la gente, mira esto, si es más fácil, si es más fácil, hay gente que se levanta del fracaso, pero la mayoría de la gente no se levanta del éxito, te lo voy a volver a repetir, si es más fácil levantarse del fracaso que levantarse del éxito, porque el éxito cuando no se sabe manejar, te daña, te destruye, eleva el ego, pero los fracasos te hacen mantener humilde, entender de que eres humano, pero tu humanidad es lo que te hace grande. ¿Cuándo tú entendiste que tenías que hacer una conferencia como esta? ¿Qué fracaso te llevó a ti a hacer algo como esto? Mira, yo podía estar aquí meses a la nota de mi fracaso, la forma en la que llego fue, lo puedo contar, fue jocoso, estoy bañándome y recibo una idea y recibo el nombre y salgo corriendo en toalla y voy donde mi esposa, mi amor, mi amor, acabo de recibir un proyecto que el padre me dio, sí, se llama Ojalá y Fracase y ella se empezó a reír, pero ella tiene la costumbre y llevamos varios años de que ella sabe que cuando yo hablo de un proyecto ella no trata de entenderlo, ella solamente lo cree, está bien mi amor, ya los años conmigo ya la ha llevado a eso, pero si yo te dijera, mira, una vez fueron a dar un culto en un caserío, un caserío, se llamaba Lirios del Sur en Ponce, eso en Ponce, de ahí salió el templo y están dando un culto y está la pastora, hay una pastora y a la pastora le dicen que hay una mujer en el caserío, en el residencial que está regalando una bebé de seis meses, eso no es normal en Puerto Rico, eso es eso, la pastora, me estás hablando en serio y llévame al apartamento y entonces llevan a la pastora al apartamento, cuando llevan al apartamento a la pastora se encuentra la dama y la pastora le pregunta directamente, tú estás regalando una bebé de seis meses, eso es verdad, me dijo sí, pero esa ya se la llevaron, me queda los dos del medio, ¿los quiere? Ok, ok, esa éramos yo y mi hermana, yo tenía tres años y mi hermana tenía cuatro y aquella pastora nos tomó, le dieron, a mí me lo cuenta, la que me crió falleció, le dieron una bolsa, la ropa estaba llena de orina y ella dice que botó la bolsa y llegó a mi casa y su esposo, ella llegó con nosotros dos sin él saber que iba a llegar, que si eso ella lo hacía ahora, va a presa, porque no pasó por el departamento de la familia, ella fue directo y ella me cuenta que a mí me dio asma y me lleva a un hospital que se llamaba, ya no existe, pero en aquel momento se llamaba Tricoche en Ponce y cuando llega que le está dando el asma, la doctora le dice ¿y cómo él se llama? le dice pues mira, él a la nena le dice lea a él y él le dice a Yali y la doctora le dice tú estás trayendo dos nenes y tú no sabes ni los nombres y ahí llama la policía, cuando llama la policía porque dice estas personas están trayendo un niño y ellos ni se saben el nombre y le explican los policías conocían a mis papás del caserío y que habían estado toda la vida en la droga y le dijeron vaya al departamento de la familia le vamos a dar este, creo que le dieron un documento me cuento ella y ahí empezó el proceso para convertirse en un hogar de crianza ellos me criaron cuando eso pasa y corto porque sé que el tiempo termina cuando eso pasa nosotros éramos cuatro a de seis meses se la llevaron yo y mi hermana y yo tenía a mi hermano que tenía para ese momento seis años y él era el que nos cuidaba literal estoy hablando que hace año y medio me encontré un tío que me dijo yo me acuerdo cuando tu hermano con seis años iba a mi casa al apartamento en el caserio a pedir comida para ustedes yo tenía un papá de seis años él se lo lleva a una señora muy buena la señora era excelente era cristiana pero el hijo era adicto este muchacho golpeaba a mi hermano todos los días todos los días tomaba tenedores él tiene las marcas un tenedor lo pegaba en el fuego y se lo pegaba en la piel constantemente hasta que un día lo golpea tan fuerte que le rompe dos costillas lo amarra con un cable de abanico y con el pie derecho este muchacho pesaba más de doscientas libras con el pie derecho se le trepa encima en el cuello y mi hermano queda inconsciente él llama a la policía le dice que se había caído cuando llega al hospital le explotó el vaso varios órganos se le explotaron y el doctor que llega el médico que llega dice él no va a sobrevivir a la operación él es muy pequeño para eso estuvo tres meses en intensivo tres meses y a los tres meses mi hermano abre los ojos porque algo aprendí es que de los momentos difíciles cuando el padre tiene un propósito contigo no importa cuantas veces la muerte quiera acercarse no te va a tocar él abre los ojos ahí es donde se sabe lo que había pasado porque este muchacho iba a visitar a mi hermano todos los días con miedo a que eso se le entró a la noticia de Puerto Rico en ese tiempo el equipo de Ponce de baloncesto llevó regalos los doctores le llevaban regalos le decían el niño milagro los muchachos lo procesan y a mi hermano y aquí cierro porque si no te puedo estar aquí ahora contando esta historia la historia está buenísima a mi hermano nunca le dan de alta un día los doctores van a ir y no está ni mi hermano ni los regalos mi mamá se había llevado a mi hermano vendió todos los regalos y la policía la encontró a ella con mi hermano le levantaba la camisa para enseñarle la operación porque le hicieron una operación desde el pecho hasta el abdomen para pedir dinero para pedir dinero y ahí lo toman el departamento de la familia se hace cargo de él y pasa por cinco hogares de casa en casa primero te llevan a esta casa esta es tu casa es tu familia no te has puesto bien y te dicen no te tenemos que sacar vamos parado cinco veces y la familia número seis eran buenos pastores ellos fueron los que criaron a mi hermano ¿qué ocurre? de todo esto que yo te estoy contando cuando yo llego a la adolescencia yo vi a mi papá solamente una vez en mi vida yo tenía once años y yo nunca olvido ese día cuando él se encontró conmigo yo lo miré a los ojos y le dije lo único que le pregunté es ¿por qué tú me dejaste? yo pensé que yo había hecho algo para que él me regalara para que él me dejara él no me dijo nada me recuerdo que me dio veinte dólares no lo volví a ver seis meses después me entero que había muerto de una psorosis de droga yo sentí una rabia porque yo decía yo quería conocerlo ¿me entiendes? y no pude que empiezo a crecer mi vida un desorden pero una locura la calle tú nunca lo que te querés imaginar llego a Filadelfia me encuentro con mi hermano el que te digo que lo golpearon empezamos a vivir juntos y viviendo juntos te recuerdas que te dije que había una bebé de seis meses pero nosotros ya hemos crecido esta bebé de seis meses ahora este tiempo tiene dieciocho años nosotros recibimos una llamada para decirnos que había muerto de una sobredosis de pastilla y alcohol con solamente dieciocho años decirlo es fácil vivirlo no es tan fácil cuando yo me encuentro con esto yo pienso que mi vida ese va a ser el resultado las drogas la calle mi papá murió de una sobredosis mi hermana murió de una sobredosis hasta que tengo un encuentro y me cambia la vida eso ya es otra cosa me cambió la vida para siempre y yo juré que nunca yo viviría lo que mis padres yo nunca en mi vida he tocado la droga yo no sé lo que es eso yo nunca fumé en mi vida yo nunca toqué la droga en mi vida hice mil cosas pero nunca la toqué hoy día yo tengo mi esposa tengo cinco hijos que los amo con todo el corazón soy empresario porque yo tomé lo que parecía un fracaso yo se suponía que fuera una estadística pero yo dije no de donde yo vengo yo le voy a enseñar a la gente que tú tengas padres adictos no significa que tú eres un adicto que en tu familia haya alcohólico no significa que tú tienes que ser alcohólico que en toda tu familia haya fracaso no significa que tú tengas que ser un fracasado y yo tomé mis lágrimas yo tomé mis peores momentos y los convertí en el puente para convertirme en el hombre que soy hoy y sigo fracasando y mañana voy a seguir fracasando pero sabes que es lo que me hace grande que no tengo miedo a hablar de ellos gracias por eso yo creo que nadie se esperaba cuando te pregunté donde viene el fracaso definitivamente eres un gran ejemplo a seguir y obviamente tú vienes de la experiencia cuando te paras allí a hablarle a la gente que vienes de la experiencia regresamos entonces a la fecha estamos hablando de que esto va a ser sábado 2 de noviembre complejo ferial en Ponce esto es una cita imperdible esto es más que una conferencia es una experiencia y te repito no he visto una conferencia como esta no la he visto solamente le digo a la persona desea la oportunidad de verdad que tírense para allá apoyen este proyecto de verdad que es un placer haberte conocido gracias por la oportunidad te deseo lo mejor de los éxitos y donde te pueden conseguir las redes sociales redes sociales pueden buscarnos en instagram facebook alex lanause así mismo y ahí nos pueden contactar sabes que cuando necesitas nuevamente promocionar cualquier evento este es tu casa me alegra que seas una persona que tuviste un cambio en la vida y hoy en día estás triunfando de verdad que tocaste me tocaste con la historia y ahora pues vamos a nuestro próximo invitado nuestro próximo invitado lleva 30 años en el género de la música de verdad que es un placer aquí tenerlo hoy en el penthouse así que le vamos a dar la bienvenida a Juni Ramos un saludo bienvenido muchas gracias que bien acomodarte por aquí el gran Juni Ramos un placer compartir con ustedes cada vez que nos invitan para un penthouse como que se sienta ¿verdad? para un penthouse que vamos y aquí no mentimos aquí estamos en el penthouse exactamente no es el nombre del programa aquí realmente estamos en el penthouse déjame pegarte esto por aquí sí, sí Juni wow tú tienes estás hablando estamos promocionando un sencillo que es bravo lo que estás tirándote ahí este cuéntame de este sencillo ¿verdad? porque esto es una originalmente esto es una canción de los Bee Gees ¿verdad? sí, correcto esto es una canción de los Bee Gees How Deep Is Your Love ¿por qué decidiste hacer esta esta canción y en inglés? bueno lo que pasa es que estoy en una etapa de mi vida en términos de musical que ya no no quiero hacer un tema por hacerlo sino que quiero hacer aportación al género ok y por eso es que me di a la tarea de conseguir un un tema emblemático un tema importante de la industria de la música no tanto latina sino anglosajona y creo que que sí que que lo logramos con ese tema creo que al ser cantado en inglés pues es a propósito porque las traducciones de la mayoría de los temas en términos de lo que son las rimas y todo eso pues no quedan exactamente como no son tan comerciales como el original como el original y entonces pues por eso lo hicimos así pero también está hablando que si no me mal recuerdo la canción es como media balada de la original ¿verdad? sí es balada es balada es una balada de los Bee Gees es el tema más importante de los Bee Gees tiene más de de cuatro mil versiones pero esta es la única en merengue cuatro mil versiones a nivel mundial wow y entonces de estas cuatro mil la primera vez que la hacen merengue eres tú exactamente wow de verdad que cuando me llegó esto fue como que es una te tiraste te tiraste porque es heavy es heavy yo creo que yo creo que a veces ¿verdad? hay que hacer cosas como tú dices diferentes llevas muchos años en la música mucha gente te conoce por los sabrosos del merengue existe grupo wow ¿por qué ahora ya no hay más grupo? ¿por qué estás solo? ¿por qué decidiste no continuar con agrupaciones como tal? obviamente tienes tu orquesta pero ahora eres tú como tal ¿qué qué te llevó a esto? sí es que hay etapas en la música el merengue ha estado pasando por una serie de cambios y esos cambios vienen eso es parte de ese ambiente de lo que se ha estado gestionando o sea natural o sea es algo orgánico que pasa dentro de los géneros el merengue ha sido un fenómeno porque el merengue haciendo un ritmo tan querido y tan alegre pues obviamente nunca va a dejar de existir pero ha pasado algo bien interesante que con las fusiones y con los cambios que han habido a nivel de medios de comunicación radio y todo eso pues el merengue ha sufrido algunos golpes porque como que no se sabe a ciencia cierta cuál es el rumbo final porque parece que hay algo en la psiquis de las personas que dirigen lo que son por ponerlo así los expertos de la música pues entienden como que si lo urbano es lo que se pegó y es lo que está ahora pues por ahí es que se tiene que ir y no necesariamente porque el bolero va a seguir siendo bolero aunque vengan 50 géneros más por eso es que yo me he mantenido con el merengue más clásico más romántico y bailable como tal pero por eso es pero no sé si recuerdas contestándote haciendo esa introducción a la pregunta es que por ejemplo en un momento dado el merengue había un conglomerado de cosas el conjunto Quisqueya Sandy Reyes la patrulla 15 Wilfrido Valga de repente vieron un cambio de grupos que emergieron de aquí de Puerto Rico y entonces esos eran solistas de repente se pegaron las mujeres las merengueras Olga Tañón y así por el estilo de repente antes de eso hubo un un auge de agrupaciones de mujeres de chicas las nenas de Ringuillós y después de ahí de esos grupos la chica del clan la chica del can y así por el estilo este luego de ahí es que empiezan a surgir las merengueras solistas que muchas salen de esos mismos grupos exactamente igualmente vuelve otra vez los solistas hombres que ahí entonces viene un resurgir de Elvis Crespo el mismo Manny Manuel y así por el estilo yo he notado como que estamos viendo que el género está como otra vez llegando a posicionarse porque como tú dices la cuestión del reggaetón hizo que todos los géneros como que los mantienen como abajo porque esto es lo que todo el mundo quiere oír porque llegamos al gran problema tanto en la radio como gente que a productor este tipo de cosas que esto es lo que está pegado no matter what ya nadie más quiere escuchar nada y es mentira yo creo que para todos hay grupos y gente que inclusive no quieren escuchar reggaetón que lo que quieren es escuchar otro género de música pero yo siento que la música tropical en este momento como que está regresando a tener como un auge al igual que lo he notado con el rock dos géneros que la gente pensaba que están muertos porque la gente utiliza esto como si el mundo no fuera cíclico como que dale break espera un momentito que esto regresa todos los géneros eventualmente regresan unos más fuertes otros menos fuertes pero tú sientes lo mismo o soy yo acá que lo sientas si hay un hay un resurgir porque y algo interesante hay un resurgir sin el el género tener el apoyo de los medios tradicionales de los medios tradicionales eso es interesante porque entonces ese es el impulso que el género ha tenido por medios como este por lo que son las redes sociales todo lo que es son los medios digitales ¿verdad? y ese yo creo que ha sido el mejor la mejor herramienta que hemos tenido para resurgir y para seguir trabajando porque el merengue está trabajando más que nunca ahora mismo de por ejemplo eso es lo que yo he pensado el Coca-Cola Music Hall si tú analizas todos los eventos que hay durante el último año y el año pasado los últimos dos años la mayoría de los eventos son de merengue ah de verdad la mayoría este año el merengue precisamente hace hace apenas dos días atrás este fin de semana se presentó María Emanuel por ejemplo cierto este viene el legado hubo el conjunto quisqueya bueno miliquesada cuando venimos a ver entonces quiere decir que el merengue ha sido ha sido este como quien dice reivindicado reivindicado por las redes por las redes y es algo interesante porque entonces si yo nos logramos este es un pensamiento verdad muy personal si logramos levantarnos o resurgir sin la ayuda de los medios tradicionales pues vamos por encima o sea no hay que mirar para atrás en cuanto a eso muy de acuerdo porque ya hoy en día ya no existe un show del mediodía que tenga una orquesta tocando en algún momento eso ya no existe todo es diálogo todo es concursos política ese tipo de cosas todo es hablado pero aquella aquellos shows del mediodía que muchas veces ayudaban a exponentes también nuevos a que se vieran y a conseguir los famosos guisos ya eso no lo hay no lo hay a mí hay algo que siempre he querido hacer aquí lamentablemente el problema de la plataforma youtube que a mí me encantaría ahora en este momento que la gente escuchara el tema no puedo hacerlo por el problema de copyright eso no es como la televisión que tú tienes esa libertad de poder tocar cosas inclusive hasta cantarla y yo creo que en cierta manera es un pequeño fallo porque le daría más boost a lo que yo quiero hacer yo quiero traer gente aquí que no sea exponente que es lo que tú ves en todas las esquinas yo pienso que esto es un género sumamente importante un género que le ha dado de comer a muchos músicos en Puerto Rico y que a la gente le gustan esto es una cuestión de que tú vas a cualquier boda quinceañero graduaciones y sí puede estar el reggaetonero lo hay pero siempre está mezclado con una una orquesta de merengue o tanto de salsa por decir también que el el reggaeton lo que es el reggaeton es un derivado de lo que es la base rítmica del merengue es un merengue sin tambora hecha por instrumentos digitalizados pero si tú le quitas la tambora y tienes el bajo cuando vienes cuando vienes a ver eso es un merengue entonces la mayoría de los de los pioneros de reggaeton son merengueros nos conocen son fanáticos de nosotros por lo que a ellos les gusta mucho el merengue ahora mismo donde te podemos conseguir tu música la tienes en todas las plataformas vamos a estar estamos ahí con nuestras músicas también en youtube pueden ver algunas de mis presentaciones en youtube como yuniramos con doble n y con y ok y en instagram todo en minúscula yuniramos pr ahí estamos recientemente ahora tú sabes que con la la época navideña las festividades pues siempre vienen cambios porque viene el próximo año ya en estos días ya se estará anunciando mi próximo tema y pues verdaderamente vamos a seguir para adelante y trabajar mucho gracias a dios pues yunirio lo que tú traigas nuevo si vienes con el buenavida también tú me me llamas y nos sentamos aquí hablamos de eso un rato de verdad que que me alegra me alegra verte me alegra que que estés haciendo más música que te atrevas a hacer algo como esto yo creo que a veces es importante tomar riesgo verdad en la música para uno mismo como darse un pie de vida como digo no seguir haciendo lo mismo porque la gente se ve haciendo música pero llega un momento en que es un trabajo y tiende a hacer muchas veces cosas repetitivas yo creo que está chévere que te tires proyectos como este lo escuché está chévere me lo han criticado déjame decir de verdad me lo han criticado porque piensan que porque lo estoy cantando en inglés pero mira como son las cosas al principio te dije que no estaba grabando por grabarte estaba grabando para hacer una aportación ya en la república dominicana hace apenas un mes después de mi lanzamiento después de varios meses de este lanzamiento pues ya hay dos artistas y uno de los de los más manicruz que es un así es un gran artista de los de los exponentes más importantes jóvenes de ahora de la nueva generación grabó un tema en inglés otro clásico en inglés o sea que pusimos en la mesa una aportación para que se siga desarrollando y eso es lo importante y creo que logramos el objetivo y que la música no tiene idioma yo creo que es sumamente importante porque la gente sabe merengue en inglés y aquí yo creo que sigue siendo merengue no ha cambiado no y al ser un tema verdad tan emblemático ponemos a otras a otras a otras verdad a otros lugares a otras llegan a otros sitios correcto exactamente ponemos lo ponemos como una opción de música y es interesante yo estuve haciendo yo firmaba por una compañía verdad que daba viajes y fuimos a Europa y yo creo que en ese viaje ese grupo entró como a cinco discotecas y no había una que no tuviera merengue y entonces era merengue y era puertorriqueño todo lo que escuchaban pero es de aquí es de mí sabe que era como que wow los músicos en Puerto Rico las orquestas los artistas tenemos eso que mencionaste ahorita no tenemos programas de televisión donde exponer no tenemos discotecas ya los salones de baile desaparecieron desaparecieron o sea verdaderamente es un reto es un reto así que a mis compañeros artistas músicos yo los felicito porque pues nos hemos mantenido ahí luchando y contra viento y marea pero la música es la expresión de los pueblos y pues aquí seguiremos ya saben aquí esta es tu casa gracias por darte la vuelta agradecido de eso y del merengue nos vamos al rock nuestra próxima nuestros próximos invitados vienen ya mismo luego de esta pausa y van a estar rockeando así que no se retiren y volvemos ya mismo nos vamos a ver Bienvenidos a todos Mira a este espacio Donde vamos a estar bien Bien abiertas Un record guine ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Ellos dicen, wow, a ella le encanta el olor de esto Y es que yo lo estoy tratando Para ver si eso pasa o no pasa Está como que tratando Ese tanque de lácteo Está como tratando de salir Que estoy subiendo el toni Y subo la voz Él me tapaba la boca Loca Y eso fue, había sido ¿Tú sabes todo lo que yo estaba esperando Que ese hombre fuera salvaje conmigo? Y él me dijo, como que yo lo sentí Como que tú no vas a hacer más ruido en este momento Yo creo que eso es abuso Tú lo pudiste ver ¡Cállate! Eso es lo que yo quería que pasara Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister ¡Hasta! ¡David! ¡Up deck! Gracias por ver el video. 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 ¿Lo mismo pasaba contigo? No, ya yo era rockera. Ya yo me creí en el rock. ¿A ti siempre el rock fue lo que te llamó la atención? Siempre fue rock, pop y balada. Lo más que siempre desde pequeña. ¿Desde pequeña estás cantando? Comencé desde pequeña en Trova. ¿En Trova? En Trova. Aquel empezó el reggaetón y tú en Trova. Ok, ok. Llévame a eso. ¿Cómo que en Trova? Pues mira. ¿Por qué llegas a eso? ¿Familia? Sí, lo que pasa es que pues mis papás, mayormente mi papá, mi abuelita de parte paterna, pues ella siempre tocaba guitarra y cuadro. Y siempre se hacían muchas fiestas navideñas familiares. Y pues ellos querían que como que pues es la que le gusta la música, vamos a seguir por el don. Pues me inscribieron en campamentos de música, me compraron cuatro. Y estuve pues practicando como por dos años Trova y décima con cuatro. Después de ahí pues me quité. Y dije no más, no más. Pero ok, pero te gustaba, ¿sabes? Cuando lo estabas haciendo en aquel momento, ¿te llamaba la atención o lo estabas haciendo solamente por aprender? Sí, no me gustaba, me gustaba en cuestión. No era, o sea, como estaba pequeña, estaba explorando también muchos géneros en ese momento. Y era lo que tenías de momento en la mano. Exacto. Pero me pude llevar un par de conocimientos, como uno dice. Ok, ustedes ahora mismo están en promoción del sencillo Indecisa. Indecisa. Ustedes están escribiendo, ¿sabes? ¿Cómo es este proceso de la banda? ¿Tienen alguien que les escribe? ¿Ustedes son los que crean totalmente la música? No, en cuestión de lo que es letra, pues yo hago la composición, la escribo. Ok. Y la instrumentación, pues Brian es el que se enfoca en eso. Ok, ok. ¿Ha pasado al revés? ¿Ha pasado de que Brian monta música y tú le montas letra después? ¿O casi siempre el proceso es letra y después música? Se hace... Viceversa, ha pasado. La música por lo general y después se le hace la letra. Ah, ok, ok. Sí. Que muchas veces entonces ha sido de que, mira, tengo esto y tú de ahí como que, espérate, yo creo que puedo sacar algo aquí. Y se les hace fácil trabajar y crear una canción, ¿sabes? O a veces dependiendo el mood, lo que traiga a la mesa cada uno. Porque la gente a veces piensa que esto es como que, ah, vamos a sentarnos, vamos a hacer un tema y ya. No, 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 realmente, como ella bien dijo, después de ese tiempo que empecé en el rock, empecé a ir con una banda y de ahí estuve como en dos o tres bandas locales, empecé a tocar el bajo eléctrico y después que pasó ese tiempo, en el 2016, empiezo con la electrónica. Ahí entonces vuelvo otra vez a la computadora. Para meterle a... Exacto, la cuestión es que ese conocimiento de la computadora, con el teclado, empecé a aprender teoría musical, obviamente algo básico, algo comercial. Y dentro de todo eso, creé varias canciones de electrónica que de hecho están por YouTube y esas cosas. Pero de ahí me sale otra vez lo de que yo quiero estar en el rock y yo quiero estar con mi bajo, con mi instrumento en tarima. Ok. Y ahí en todo eso, lo que pasa es que ya por lo menos tenía esa base de poder hacer música en la computadora. Y ahí es que viene entonces, incluido el rock para hacer la base. Entonces, exacto, ahí fue que salió la idea porque yo quería volver a juntar una banda y ya que no conocían, que ya no conocían por el tiempo de electrónica, y dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver, tú cantas, yo hago la música a ver qué sale. Y ahí entonces arrancaron con la banda o arrancaron primero haciendo música un dedo. Arrancaron primero como tú, pero después nos dimos cuenta de que, pues mira, tanto género urbano, no hay muchas bandas así locales, rock. Pues yo dije, vamos a hacer un concepto diferente, vamos a traer un pop rock y hacer fusiones con género. Y pues de aquí salió todo de Dalibán. Háblame de esta canción de Indecisa. Pues esta canción de Indecisa, yo la compuse porque he tenido experiencias de desamor. Ajá, como todos nosotros. Como todos, exacto. ¿Quién no ha tenido eso? Y hubo una que pues me marcó, por eso es que en una de las partes dice, reloj marca las tres, porque me dejaron en la espera. Y eso a mí me dolió cuando estuvieron ahí, mira, sí voy a estar. O sea, nunca estuvo ese compromiso. Y de ahí es que es donde surge toda esta canción. Bueno, empezamos este programa hablando del fracaso, y yo creo que todo el mundo ha pasado por un fracaso amoroso. Y yo creo que lo que hace de esto es que nos hace más grandes, ¿verdad? Después, los fracasos amorosos, se supone que la gente aprenda de eso, y cuando venga la próxima pareja, pues diga, espérate, no voy a cometer estos errores. Porque la gente a veces habla del fracaso mirando nada más por un lado, y a veces son los dos lados los que tienen el pequeño problema de que no arreglan unas cosas. Esta es la canción que tienen ahora mismo en promoción. Ya tienen video, tienen video musical, ¿ya está disponible en YouTube el video? No, no, no. El miércoles. El miércoles se lanza, este miércoles se lanza el video. ¿Dónde lo pueden ver en YouTube como tal? ¿Tienen la dirección de la cuenta de ustedes? Veamos la página. Sí, en la página oficial de Dali. De hecho, el link, puedes poner Dali, Dali Basismo, y sale. Dali Iván y aparece. Ya el canal. Incluso las redes sociales, los pueden llevar también directamente, porque vamos a estar como que la promoción en todas las redes. Aprovecha ahora, dígame, ¿cómo pueden llegar en Instagram? En Instagram pueden llegar a aroba Dali Iván, todo minúsculo, así juntito, Dali Iván. Y en Facebook, Dali Banda. Ok, Dali Banda. Banda o Dali Banda. Yo creo que en Facebook también Dali Banda. Dali Banda. Ustedes tienen las dos maneras. Va a salirle como quiera. Y como quiera va a salirle ahí. Los planes, entonces, me imagino que será eventualmente presentar la banda en vivo, en locales y eso. Sí, estamos en ese proceso ya. De hecho, nosotros el año pasado comenzamos a tocar en varios lugares, obviamente, mayormente covers, y ahí que una otra ocasión de nosotros, pues sale. Y ahora, obviamente, que empezamos como una banda completa. Ok, hay más integrantes, obviamente, además de ustedes. Tenemos nuestro guitarrista Rafa y nuestro baterista Cristian. Exacto. ¿Qué cosa que siempre que las bandas quieren, lo que llamamos guiso, tienen que hacer cover? O sea, es una cuestión de que no hay break. O sea, tú eres una banda nueva, no puedes llegar allí con las cosas tuyas, tienes que tocar cover para entonces meter una tuya, para que la gente empiece a ver, para la próxima vez que me llamen, se sepan la mía y que la canten. Yo tuve negocio, yo tuve restaurante y era curioso que yo trataba a veces de repetir la banda para que la banda, pues, pudiera meter las canciones y eventualmente las canciones la gente las reconociera. O sea, porque si tú vas, qué sé yo, vas en un mes, vas y los ves cuatro, cuatro miércoles corridos, pues, escuchamos Indecisa y la cuarta vez que tú la escuchas ya por lo menos te sabes el coro. Exacto. Y a mí me gustaba eso porque era la única manera que ellos podían tener acceso a que el público se supiera su material porque ahora no, ahora hay YouTube y hay que bajarse moviéndolo porque hay mucha gente compitiendo, pero puede ser más fácil que tú te encuentres en la barra, ah, mira, chequeate mi canción, o sea, no es lo mismo. Antes había que ir y tocar y verla en vivo, entonces aprendértela y tuve la experiencia que el grupo, bandas nuevas, al final llegaba la gente y se aprendía la, ya yo creo que eso es bien importante de que la gente apoye estos proyectos porque pues no hay, no hay disquera, o sea, es una cuestión de que esto es a pulmón, es un negocio caro, o sea, esto no, la gente piensa que es que uno tiene mil instrumentos en la casa y que quisiste un día montar una banda, montar una banda no es sencillo. Estamos hablando de que la gran mayoría de la gente trabaja, se tienen que unir en el momento en que todo el mundo puede, para entonces moverlo, cuadrar fechas, muchas veces las bandas tienen que estar, algunos integrantes en otras agrupaciones para poder cuadrar el mes, sabes que no es un proceso fácil, no es un proceso fácil en Puerto Rico y más que estamos tratando, este canal desde el día uno está tratando de que el rock se escuche, porque reggaetón ya tiene 20 mil foros, en todos lados y no tengo ningún problema con que se sienta aquí alguien que canta reggaetón, lo hemos tenido, pero yo pienso que hay que darle la oportunidad a todos los géneros, ahorita hablábamos con Juni de Merenga, ahora hablamos de rock, yo creo que es bien importante que nos demos cuenta de que no hay un solo género, hay un montón de géneros musicales y aquí hay un montón de talentos brutales, aquí hay mucha gente con mucho talento y pienso que debemos abrirle las puertas a que todo el mundo escuche temas de gente de aquí que le están metiendo, de verdad les deseo lo mejor, espero que no sea la primera vez que los tenga aquí, que vengan otras veces con otros temas, que vean que han podido seguir desarrollando el proyecto y yo never know que de momento si tengamos un álbum al final del camino, tú sabes, yo creo que es bien importante en un medio donde trabajamos mucho single, se trabaja mucho single y hoy en día el trabajo de single es como mover un álbum, es fuerte, es súper fuerte, es una pena, yo vengo del álbum, Slay es uno que ama el vinilo y yo vine de la época que eso existía porque los álbumes lo chévere era que tienes un concepto, yo lo veía como que era una película, era como que todo esto es el concepto que la banda quiere llevarte y antes, antes abrías el LP y mirabas y veías fotos y como que era como una experiencia, ahora es como que dale un playlist ahí, dale play y vámonos que estarle. Y casi la portada es la historia de lo que son casi todas las canciones, tú ves ese arte y tú dices, wow, de esto mira. Si tú supieras, a mí los artes que más me gustan son de bandas de rock, yo pienso que son bien trabajados, no es como que no tienden a ser genéricos, por lo regular hay como un porqué y yo creo que eso está chévere, yo creo que eso debemos seguir fomentándolo y espero que ustedes echen para adelante y que sigan sonando y que foros como este los ayuden en algo en que puedan llegar a otros públicos y la gente los conozca, los siga y empiezan a escuchar su música porque en las plataformas de ustedes sí tienen la música para por lo menos seguir ahí y me imagino que ahí también las presentaciones las ponen ahí para que la gente sepa. Sí, siempre por lo menos de los lugares que ya hemos ido a tocar siempre anunciamos. ¿Tienen algún número para contrataciones si de momento quieren llamar para que contraten la banda? Sí, sí, pueden comunicarse conmigo personalmente al 787-528-0207 o al 787-316-8060. Bueno, ahí lo tienen los muchachos trabajando el rock en Puerto Rico, agradecidos de verdad que se pasaran por aquí el pejo y como les dije, cuando necesiten cualquier cosa, cualquier otro sencillo, cualquier otra cosa o un evento, esta es su casa, pues se nos sentamos aquí y hablamos. Bueno, y hasta aquí otro episodio del penthouse de GW5, ya saben que pueden seguirnos, pueden seguirnos, compartir y sumamente importante suscribirse. Ya estamos a ley de llegar en la página de GW5 Network, 12 mil suscriptores, ha sido mucho trabajo, pero gracias a ti que llegaste hasta aquí, dijiste vamos a suscribirnos y ver todo lo que se está haciendo aquí, que se hacen muchos proyectos, tenemos Power Rock, Hablando Pop, el penthouse, Bajaledo, Bien Abierta, seguimos creando contenido para ti y que sea variado, es como cualquier otro canal, que tengas variedad, no tiene que ser todo lo mismo y esto es lo que se trata del penthouse, ponerle aquí personas talentosas que nos comparten historias como la primera que nos compartieron hoy y bandas de rock, merengue, lo que sea, son personas, son gente que están echando para adelante y aquí les vamos a estar dando el apoyo de siempre. Carlos y los controles, se les quiere, nos vemos la semana que viene, bye bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!